Sin comprensión no hay sanación. Mi nombre es Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. La vida te ama. Todo eso que llevas mucho tiempo pensando. No tienes por qué pasarte la vida pensando lo mismo. Debes tener pensamientos que te apoyen, que te inspiran, que te lleven a ser una persona diferente. Si llevas 20 años pensando lo mismo, 50 años pensando lo mismo, 60 años pensando lo mismo y no te dan resultados de paz, de felicidad, de abundancia, de armonía, es porque hay que replantearlo. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu personalidad. Deja de decir es que yo soy así. Solo di yo soy si vas a decir yo soy amor, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy comprensión, yo soy entusiasmo. Ver que la vida te ama y que tú amas a la vida. Eso hace que se genere para ti un presente y un futuro maravilloso. La vida te ama. La vida te ama. Y era una frase que repetía mucho Luisa Hey. La vida te ama. Ese es el pensamiento del corazón. El que mejor representa nuestra vida, la obra de Dios en nosotros. La vida te ama. Y ayer durante el evento con Susana Majul en Bogotá y hace ocho días en Medellín, abrazar a las personas y decirles mi amor te sana, mi amor te sana. Porque es que amar nos sana a nosotros y también ama a los demás. Y la vida te ama. Siente hoy que la vida te ama. Comienza a deshacerte de todos esos pensamientos de negatividad. Soy muy pobre. Soy muy de malas. Soy lo peor. He sido muy torpe. Tengo la culpa. Los demás me odian. Nadie me quiere ver progresar. ¿Cómo es que? A veces la gente dice, me parece estar gracioso, curioso. Aunque los demás crean, aunque los demás piensen, aunque los demás quisieran. Y cuando dicen eso, le estás dando el poder a los demás. ¿Crees que te estás liberando del poder que ejercen los demás sobre ti, en tu pensamiento? Porque los demás solo ejercen poder en uno, en uno mismo. El poder que tú les das. La vida te ama. Déjate amar por la vida. Permite que te ame. Esto no es solo una afirmación. Es el reflejo de una verdad básica, de una filosofía de vida. La vida te ama. Dios, el Padre, los seres de luz, los guías, la vida quiere lo mejor para ti. Todo lo mejor para ti. Nosotros somos los que nos convencemos que no merecemos nada. Cuanto más amamos la vida, más nos ama. Y el primer paso para confiar es dejar que el amor entre a tu vida. Deja de vivir como esa piedra cristalizada, cerrado, cerrada. Aunque si quieres hacerlo, tampoco pasa nada. No pasa nada. Recuerda que te he dicho, nadie tiene afán de tu evolución. Nadie tiene afán que tú cambies. Nadie tiene afán que tú comiences a amarte. Nadie tiene afán que tú dejes de sufrir. Nadie. Si necesitas una encarnación, dos encarnaciones, tres encarnaciones, cuatro vidas, cinco vidas, seis vidas, hasta las siete días del gato para sufrir, no pasa nada. Es un proceso individual en el que por fin lleguemos un día a decir, de verdad, yo quiero vivir diferente. Y yo quiero soltar estos pensamientos que me llevan al sufrimiento. Ese viaje a lo más profundo de nosotros, ese viaje a nuestros ancestros, no para culparlos, para reconocer que ellos también tenían miedo y que toda esa información que tenés ahí grabada te pertenece para que la sanes, aunque te la entregaron. Así como el color de tu piel, el color de tus ojos, tu estatura, la herencia genética, y si te dejaron de herencia económica, bueno, hay una herencia transgeneracional. Hay una herencia en la familia que, como venimos de cultura, de familias tan religiosas, y la religión lo que nos enseñó fue, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, Dios, soy un pedazo de estiércol en este universo. Si somos Dios, si somos Dios, somos hijos de Dios, cuando un perro tiene hijos, ¿cómo se llaman? Perritos, cuando un gato tiene hijos, ¿cómo se llaman? Gaticos, entonces, ¿cómo se llaman los hijos de Dios? Somos diosecitos, necesitamos amar la vida, sufrimos porque estamos desconectados de la vida, de ese ser superior, de esa grandiosidad que somos nosotros. Porque pensamos que es humildad creernos unas migajas o unas basuras. Eso no es humildad, eso es ego, sufrimiento total. Somos inmensamente valerosos, poderosos, y el amor sana. Y necesitamos comenzar a confiar en eso, amarnos más a nosotros mismos. Solamente si nos amamos a nosotros mismos, podemos amar a los demás. Y es así como nos convertimos en una presencia afectuosa en el mundo, en alguien que de verdad puede decir a los cuatro vientos, amo la vida y la vida me ama, amo la vida y la vida me ama. Permite que la vida te ame. Y si no estás listo para esto, entonces tampoco pasa nada. En algún momento lo lograrás. Y hoy te invito a que repitas conmigo esta oración tan hermosa que escribió Luisa Hey, a quien admiro muchísimo, desde tu corazón. Cuando terminemos de escuchar este mensaje, coloca este texto, la vida me ama y yo amo la vida. Vamos a repetir. En la infinitud de la vida en la que estoy, todo es perfecto, pleno y completo. Sin embargo, la vida está siempre cambiando. No hay un inicio ni un final, solo un constante flujo y reflujo de sustancias y experiencias. La vida nunca es fija, estática o vieja. Cada momento es nuevo y fresco. Soy una unidad con el poder que me creó y este poder me ha dado el poder de crear mis propias circunstancias. Es maravilloso saber que puedo usar el poder de mi mente como decida hacerlo. Cada instante de la vida es un nuevo comienzo en el que dejo atrás lo antiguo. Este instante es un nuevo comienzo. En este mismo momento, todo está bien en mi mundo. Y así es. Gracias. Todo está bien en mi mundo. Y así es. Gracias. Nos vemos en Bucaramanga el próximo 7 de octubre. Abrazar. Abrazar. Comprender. Viajar a lo más profundo de nosotros. No hay que ir a la India ni al Tíbet. A veces las personas piensan, pues, ay, es que tal persona fue a la India. Entonces me están diciendo que se iluminó porque estuvo en la India. Ha viajado a la India. Ha hecho no sé cuántos viajes iniciáticos. El mayor viaje iniciático que podemos hacer es a nosotros mismos. Viajamos a lo más profundo de nuestra alma. Nos vemos en Bucaramanga el 7 de octubre del año 2023 en el Hotel San Juan de Dios Internacional. Y nos vemos en Miami el 4 de noviembre. Ambos talleres ya están en mi página web. Te puedes inscribir. Vamos a viajar hacia lo más profundo de nosotros. A través de nosotros mismos. De lo que aprendimos. De las relaciones. Del dinero. De todo. Y con Caro tenemos un taller virtual. Maravilloso. El 28 de octubre. ¿Será que de verdad amas demasiado? ¿O eres adicta a las relaciones? Y es un taller muy enfocado en mujeres. Las mujeres tenemos todo el amor por crear. Los hombres también. Sin embargo, las mujeres enseñamos a nuestros hijos. A ver el mundo. A ver el amor. Y a ver la vida con otros ojos. Así que. Déjate amar por la vida. Permite. Que la vida. Te ame. Con que estás renegando hoy todavía. Que estás resintiendo. Que hace rato pasó. Que estás cargando. Suelta esa mochila de resentimiento. De odio. De víctima. El que odia también se siente víctima. Porque se cree víctima en las circunstancias. Que estás cargando. Resintiendo. Fregándote tu vida. Y la de los demás. Porque será que nadie quiere estar ahí. Y también te la vas de doble víctima. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me compro un gozanito. Y seguimos. En un proceso en el que parece que nunca vamos a terminar. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Ey, la vida te ama.